Reiki Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya estamos aquí en nuestra sección de terapias alternativas y tenemos a nuestra máster en Reiki. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Diana, muy bien. Estoy muy contenta de estar aquí platicando contigo sobre este tema tan interesante. Muy interesante. A ver, pues, dinos, ¿qué nos tienes hoy? Pues, miren, hablando de la Revolución Mexicana, el Reiki ha revolucionado muchísimas cosas porque es trabajar con la energía del universo. La energía universal se encuentra en todos lados y baja a través de nosotros, los que somos trabajadores en Reiki, que abrimos nuestro canal para proyectar esta energía hacia todo lo que la gente desee modificar, arreglar, cambiar, transmutar. Pero hoy vamos a hablar... Entonces, si yo quiero cambiar algo, puedo hacer Reiki. Sí, por supuesto, claro. La energía de transformación, energía de transmutación, esto nos ayuda muchísimo, Adriana. Súper. Claro. Mucha gente no lo sabemos. Así es. Mucha gente sí lo sabe, pero bueno, para eso tienes cursos y todas esas cosas, ¿no? Sí, tenemos cursos, talleres y, por supuesto, los servicios de terapias. Miren, hoy vamos a hablar sobre lo que es la diabetes. Ok. ¿Cómo el Reiki puede acompañar a un paciente que está pasando por el proceso de la diabetes? Recuerden, recuerden no dejar sus medicamentos ni dejar de ir con sus médicos, porque el Reiki es una terapia de acompañamiento. El Reiki te acompaña para que te sientas mejor. Una terapia alternativa. Exactamente. Sí, ok. Pero tal como lo dices, si yo quiero manifestar un cambio en mi vida, en mi cuerpo, en mi salud, pues claro que el Reiki nos ayuda muchísimo. Pues qué interesante. Así es, porque nos ayuda para promover la salud física y hacer los cambios y las transformaciones que queramos hacer. Ok. También podemos entrar directamente a las emociones. Porque, mira Adriana, podemos sanar la parte física. Ajá. O sea, podemos apoyar a la gente a hacer ese tipo de acompañamiento en el proceso físico, o sea, los cambios que sufre el cuerpo cuando pasa por el proceso de la diabetes. Regenerar los órganos, las heridas que luego tardan mucho en cicatrizar. El Reiki ayuda para que se regenere con mayor facilidad. Muy bien. Pero también podemos ir a las emociones. Que eso es parte también de la diabetes, ¿no? Es correcto. Luis L. Hay, que tiene ya un libro hecho sobre todas las enfermedades y cómo podemos apoyar a través de decretos y pues cambiar nuestras maneras de pensar, nos dice que las emociones son causantes de muchas de las enfermedades. Claro, por supuesto. Así es. Entonces el Reiki nos ayuda porque trabajamos directamente con las emociones. Y por ejemplo, para la gente diabética, ¿tienes algún curso, algo que los ayude a acompañarlos en la enfermedad? Sí, por supuesto. Miren, nosotros tenemos los cursos de Reiki, cada mes tenemos un curso y les podemos apoyar incluso a los familiares. Ok. O sea, el paciente que vive con diabetes puede aprender y abrir su canal de Reiki para que él solo se dé su auto Reiki. Y pueda sanarse él solo o pueda apoyarse él solo. Pues qué interesante. Y también a los familiares porque los familiares pueden aprender y de esa manera pueden hacer Reiki a sus familiares enfermos. A los medicamentos. Los medicamentos se pueden potencializar con esta energía del universo para que todas esas sustancias se eleven su frecuencia a la máxima vibración y esto pueda apoyar en el proceso de, pues el proceso de la enfermedad. O sea, hablando en castellano, quiere decir que el Reiki nos ayuda a que los medicamentos te aprovechen mejor, te curen más rápido o te mantengan durante tu enfermedad. Así es, porque como sabemos muchos de los medicamentos afectan una parte de nuestro cuerpo, ¿no? El hígado y bueno... Algunas cosas. Algunas cosas, ¿no? Y lo que hace el Reiki es eliminar esa energía que puede afectar, dañar el cuerpo y potencializar o llevar a la máxima vibración aquella sustancia que el cuerpo necesita. ¡Guau! Pues esto está muy interesante. Si ustedes quieren tomar un curso, un taller, ¿dónde te podemos encontrar? Claro que sí, gracias Adriana por preguntar. Amigos, estamos en la Colonia de Jardines Alcalde, es Escuela Kaomi y Núcleo de Salud Integral. Puedes aprender o puedes ir a tomar las terapias ahí con nosotros. Nos encuentras en el teléfono 33-1466-3562 y el 33-1741-8499 en todas nuestras redes sociales como Escuela Kaomi. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos con Ceci al otro lado del estilo. Gracias.